¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora, lamentablemente, debido a la inseguridad ciudadana, no se puede ni siquiera comer tranquilamente una salchipapa en la vía pública. Porque vamos a ver a continuación lo que ha ocurrido aquí en Zárate, en San Juan del Urigancho, exactamente en el cruce de las avenidas Villa Humo con Vara de Oro. La Cámara de Seguridad registró el instante en el cual unos comensales estaban precisamente degustando de una salchipapa aquí en esta esquina. Cuando de pronto llega una moto con dos sujetos, quienes interceptan a los comensales, a los ciudadanos, hay quienes han reaccionado de una manera mucho más rápida y han logrado huir de estos delincuentes. Lamentablemente, la inseguridad incrementa con los días y uno ya no puede salir a consumir ningún tipo de alimento o siquiera ir a comprar el pan con tranquilidad, porque puede ser interceptado en cualquier momento por estas bandas, por estos sujetos, sobre todo, que operan en motos y además en mototaxis, según los que nos han referido los vecinos. Estamos a la altura de la cuadra 8 de la avenida Gran Chimú, en una zona altamente comercial de San Juan del Urigancho. Aquí tenemos muchos establecimientos, estamos a cinco minutos de la comisaría y también en la misma zona donde está ubicada la municipalidad. Caballero, ¿cómo es la situación en este punto? Caballero, realmente es increíble lo que esté pasando acá, ¿no? Esta zona también es comercial, la parte allá de Chimú también es igual, entonces hay zonas donde realmente son muy débiles, ¿no? Y no hay ausencia de la policía, entonces eso se aprovechó de estos delincuentes. Acá hacen lo que se les haga gana, acá a mi hijo también lo asaltaron con pistola en mano y le quitaron su celular, entonces acá la delincuencia... Al parecer estos sujetos están sobre todo, ya no asaltando directamente a las personas que van de paso, ¿verdad? Sino van a estos puntos de acopio donde hay de repente un puesto de venta de comida ambulatoria, ¿verdad? Para asaltar directamente a un determinado grupo de personas. Así es, inclusive a veces pasan damas que vienen de sus trabajos y ahí es donde aprovechan estos delincuentes, ¿no? Ven que vienen de sus trabajos, o sea, prácticamente ellos ya están también con esa situación, piensan que en el horario que salen las personas de trabajar y ahí es donde ellos se arrebatan. ¿Qué pediría la autoridad? ¿Perdón? ¿El pedido que usted haría, la solicitud a las autoridades? Bueno, que pongan mano dura, ¿no? Sobre todo este alcalde de acá que no hace nada, ¿no? O sea, desde ahí debe empezar, desde la parte local. El alcalde y las autoridades, digamos, del gobierno. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, caballeros. Nosotros continuamos reportando en vivo exactamente aquí en la zona de Zárate, en San Juan del Urigancho, porque las cámaras, como hemos visto, además han captado cuando unos delincuentes asaltaron a unos comensales que estaban prácticamente consumiendo una salchipapa en este punto. Y como lo hemos referido, ya no se puede consumir ni siquiera una salchipapa o ir a comprar de manera tranquila en la ciudad debido a la inseguridad. A esta hora, debido a nuestra presencia, hay rondas, precisamente, o mejor dicho, patrullaje policial en este punto. Pero lo que nos dicen algunos vecinos es que no es constante esto. No, señores. Buenos días con todos. La constancia acá en San Juan del Urigancho, en el distrito de Zárate, urbanización, se ha vuelto horrible. Sobre todo por venezolanos o peruanos, no sé. Yo vivo frente al colegio Ciro Alegría y ese parque a cualquier hora consumen droga. Cualquier hora. Y ese desnazgo que está de la Biblioteca Nacional no dice nada. Muchísimas gracias. Tenemos el testimonio aquí de una vecina. Nosotros vamos a continuar el reporte dando pase al estudio. Marlo Rojas, adelante con ustedes.